Hola, ahí está. Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve porque la verdad casi todo estuvo dicho en los paneles que hemos visto hoy y donde ha habido muchas voces, pero muchas voces coincidentes de un momento como muy ambiguo que vivimos hoy en día, con todos los procesos de urbanización, porque uno podría ver una política clara de un Estado que quiere claramente expulsar o erradicar, que hemos tenido esa política en la ciudad de Buenos Aires, pero uno podría ver el otro extremo que es una política clara e integral de integración y urbanización urbana viendo el conjunto de la ciudad, que eso tampoco es lo que ocurre hoy en día. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en día? Bueno, lo escuchamos en sucesivos paneles de defensores, amigos de ONG, de militantes, de los propios vecinos de los barrios. Hay leyes generales que no se cumplen, leyes particulares que no se cumplen, que ahora se van rehaciendo, parece ser que se van formando mesas de participación, pero claro, todos se preguntan qué tipo de participación es, porque es como una cuestión de muchas veces el cómo sí de la participación y no realmente tener en cuenta al vecino y a la comunidad como tal. Por otro lado, tenemos sentencias que condenan a urbanizar y no se cumplen, y entonces tenemos una batalla para ir día a día tratando de que se cumpla esa sentencia que ya tenemos a favor. Es como un ambiente como muy gris, ¿no? Claro, uno podría decir, es mejor que en la Rodrigo Bueno tengamos una ley, que en la Villa 20 tengamos una nueva ley, que en el playón con Chacarita esté una ley. Eso es efectivamente positivo. Pero todo lo que estamos escuchando acá es como la idea de promesa que no se cumple, ¿no? Promesas vagas de un amor, no sé, que se escaparon con el viento, creo que decía Naranjo, primero hay que saber sufrir. Y eso es más o menos... Y al fin andar sin pensamiento. Pero es algo, no sé si lo que está ocurriendo totalmente hoy, pero es algo que claramente es el riesgo de lo que puede ocurrir. Recién Lorena hablaba de frustración, se hablaba de bronca, ¿y eso qué sucede? Cuando se genera una expectativa del Estado y esa expectativa no se cumple, aun cuando sea parcial. No es mejor la expectativa parcial a nada, ¿no? No es tan bueno como una visión integral. Pero la verdad que si eso no se cumple o es todo tan forzado que parece muy dificultoso, digamos que la situación tampoco resulta muy fácil. Claro, también uno puede decir, como dijeron los dos amigos vecinos de Rodrigo Bueno, el sistema político, cuando salió la sentencia que dijo hay que urbanizar, dijo, bueno, eso es ridículo. Ese mismo sistema político es el que finalmente accede a urbanizar, pero lo que le queda a los vecinos es la sensación de cuál es la verdadera vocación política que está presente. Está muy bien que ahora se quiere urbanizar, pero parece ser que es como una cuestión, ¿cómo les diría yo? Más agañadiente. No es algo que parece ser que de alguna forma, dado el estado de las luchas, resulta inevitable hacer. Hay también contingencias inmobiliarias, cuestiones como lo de la Villa Olímpica, etc., que generan incentivos para alguna de estas urbanizaciones parciales, pero todo está como, no sé, pendiente de un hilo muy finito y bueno, una de nuestras ideas era primero escucharnos y escucharnos de todos los barrios, de todos los, no de todos, pero de muchos en los que estamos participando y para compartir la experiencia, la sensación de lo que está ocurriendo, ¿no? Y muchas veces, claro, es como la idea de simulación, es lo que vimos que decía la vecina de los Piletones, un lugar donde no está urbanizado aparece en los medios de comunicación como el modelo de urbanización. Entonces es como una situación discursiva y en la realidad muy paradójica. Y claro, y tampoco lo que no queremos, ya vemos acá qué es lo que ocurre con los malos proyectos de vivienda social. No hubo un proyecto de los años 60 como son los nudos de Soldati, que es un mal proyecto, luego eso parece que hubo una urbanización y en realidad hubo una precarización de las personas en ese lugar mantenidos en un estado precario durante décadas. O es lo que vemos, seguramente mañana lo vamos a ver con más detalle, que lo mencionó Cecilia, pero lo que pasa en el caso Mendoza con el complejo Mujica. Al lugar que se ha hecho como vivienda social es mucho peor que los vecinos fueron construyendo en su propia villa. Y entonces eso es tampoco lo que nos tiene que ocurrir, ni en la Rodrigo Bueno, ni en la Villa 20, ni en el Playón. No, hacer tanto esfuerzo para luego tener algo que uno puede decir mejor me hubiera quedado con lo que yo estaba. Que la verdad que nadie quiere eso. Así que creo que eso es lo que yo capto como resumen de lo que se fue diciendo en cada una de las mesas durante el día de hoy. Y los dejo para el cierre del día con Jordi y Borja. Así que muchas gracias. A mí me ha, no me ha sorprendido, pero me ha interesado como los vecinos conocían no solamente los problemas, sino también las soluciones. Y pensé que realmente la vida va al revés, digamos. Porque para que se actúen sobre las villas, sobre las zonas deficitarias de la ciudad, pues quienes lo deciden, quienes definen lo que se va a hacer y cuándo, etcétera, son las administraciones públicas, que son los peores desconocedores de la realidad, digamos. Yo he conocido bastantes gobiernos, incluidos los míos, ¿no? O sea, es que muchos de los responsables del urbanismo, de la urbanización, de la vivienda, etcétera, no habían nunca puesto los pies. Nunca, nunca. Es decir, yo me acuerdo que cuando Pastrana, que es presidente de Colón, de Bogotá, me dijo, bueno, tuve una conversación con él, y me dice, bueno, ¿qué quieres ver de esto? Bueno, digo, quiero ver la operación más importante que se ha hecho en Bogotá en muchos años, que es la ciudad Bolívar. Un millón de personas, no es ninguna tontería, digamos, ¿no? Es decir, no había puesto nunca los pies ahí, pero ni sabía cómo ir. Llamó a sus colaboradores, nadie había ido ahí, ni sabían cómo ir. Y tuvieron que buscar a un trabajador social que a veces colaboraba con el gobierno municipal, este fue el que me pudo acompañar, digamos, ¿no? Entonces, en medio están los profesionales. Unos hacen lo que pueden, y otros hacen lo que les dicen, y basta, ¿no? Están en medio. Y los últimos son los vecinos, que protestarán después porque se encuentran como, decían algunos de ustedes, los vecinos, etcétera. Y la otra cosa que me parecía es que, además de este mundo invertido, que tendría que ser primero, son los vecinos que deciden lo que hay que hacer, después los profesionales hay que ayudarlos a computarlo, y la administración, que ya que tienen el dinero de todos los ciudadanos, pues que paguen. Punto, digamos, ¿no? Bueno, la otra cosa es que me pareció que no es tan fácil deducir esto, que se necesitan todos los derechos a la vez. No sé por qué, porque si no, los que, aquellos derechos que, en teoría, tienes, si no tienes otros, pues tampoco te funciona el derecho. Si no tienes ocupación, si no tienes acceso a la escuela, si no tienes transporte, ¿de qué te sirve tener la vivienda, digamos, no? Es decir, entonces, esto, entonces digo, ¿y por qué las cosas se hacen así, no? Mira, la primera cuestión, sobre el tema de las villas y zonas más o menos marginales, o informales, o que se quiera. Lo primero que hacen las administraciones es no verlo, no verlo, sinceramente. Yo la, me dieron el plano de la ciudad, la Secretaría de Urbanismo y Movilidad, y les dije, pero escuchen, aquí, esto que hay entre el retiro y el río, etc., yo entiendo que hay la Villa 31. Dicen, sí, pero no lo ponemos, porque como no es legal, no lo ponemos. Digo, bueno, hay 40.000 personas, de todas son más allá, ¿no? Sí, pero es como si no existieran. O sea, porque no. Pero, pero, otra cosa, algo un poco, quizá un poco peor, me acuerdo que hace unos años me pidieron que fuera, pues, asesor para definir el planeamiento urbano de Río de Janeiro. Y me enseñaron ya los planos de la ciudad, etc., perdón, los mapas, etc., de trabajo. Y miré los morros. Digo, escuchen, pero en los morros hay favelas, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, yo ayer estuve en una, en la Rosiña, que había más de 100.000 personas. Dice, sí, pero para nosotros no existen, porque como no es legal, no existen. Bueno, entonces, es decir, las administraciones en estas situaciones o no ven o dicen a un cierto momento, dicen, pues hay que expulsarles. Bueno, cuando esto, pues no, pues los vecinos se organizan, presionan, etc., y se consiguen que se les, que no tengan otro remedio que escucharles, y entonces se establecen compromisos. Y estos compromisos nunca se cumplen. Nunca se cumplen. Ni se hace lo que se había hecho que salía, o no se hace tampoco con el timing, etc. Bueno, entonces, ¿qué hacer ante esto, no? Pues entonces hay que encontrar mecanismos de control, de seguimiento, etc. Y aquí interviene la justicia. Y alguien lo ha dicho, pero la justicia es lenta, digamos, y ciega, digamos, ¿no? Etcétera. Y sí, entonces, entonces sí que será en el aparato de la justicia algunos actores de la justicia que intervienen, por suerte. De la misma forma que hay medios de comunicación que también intervienen. Y a veces hay asociaciones, sociedades de economistas, de arquitectos, de planificadores, etc., que también, digamos, ¿no? Pero faltan los instrumentos. ¿Y qué son los que faltan los instrumentos? Pues, por ejemplo, si la administración ha hecho... Perdón. Si la administración, pues, ha incumplido sus compromisos, pues, sinceramente, cae a una norma que diga, pues, revocación de los responsables, revocación de esto, o multas a las administraciones. Dar, digamos, que les indemnice a los ciudadanos porque no se han cumplido aquello que se había pedido. Tampoco es tan difícil. ¿Verdad que las empresas que cuando incumplen se les multa, se les da, etc., aquí, bueno, pues, hacer lo mismo. Quizá la justicia tendría que innovarse un poco. No solamente en los tiempos, sino también en los instrumentos. En los instrumentos. Y enviar a la cárcel, si conviene, pues, a un secretario de planeamiento. Porque seguramente, seguramente que eso lo merece, digamos, además, ¿no? O sea, bueno, entonces, y encontrar, encontrar medios, digamos, por ejemplo, es decir, sería absolutamente obligatorio que en cualquier proyecto urbano haya, periódicamente, rendimiento de cuentas. Es decir, o que haya la iniciativa popular por parte de, y que eso se convierta en norma. O las, o las, digamos, las, lo que se llama, me debería contractualizar los acuerdos. Es decir, porque, porque se hace aquello del papelito que se tira, que dijo la señora de, de suma vida soldati, pues, ¿no? En vez de, de que, de que, de que un funcionario apunta y después lo tira, pues, sería mejor que ante notario, se haya una, se acuerda, y si lo cumple, pues, sanción. Es decir, eso, hay que controlar el proceso de la transformación, ¿no? Esto, evidentemente, promueve, se necesita promover cambios legales, ¿no? Porque, es verdad que la, la constitución, las constituciones, las cartas de derechos humanos que, que se convierten en tratados internacionales, por ejemplo, claro, la, la, empezando por la Carta de Derechos Humanos de 1948, que hay, gran parte de, de la mayoría de los estados, lo firmaron, y por tanto, están comprometidos. Pero, queda muy genérico, queda eso, ¿no? Pues, quizá, concretarlo más. Pero, es que, además, es que hay algo muy perverso en el, en el llamado Estado de Derecho, que no, el Estado de Derecho, no siempre defiende los derechos de todos, ¿no? Es decir, y que, y que es, que es que, en sociedades desiguales, las constituciones, las leyes más generales, digamos, se pervierten con su desarrollo, ¿no? Hay un, un líder político conservador, conservador, que dijo, que a mí no me importan las leyes porque ya haremos los reglamentos, digamos, ¿no? Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Que aquí hay un, yo lo he vivido en la, en la, democracia, entre, entre, asteriscos, de, de la, de la, democracia española. El, la, la, la constitución española daba muchas posibilidades. Si, entre otras, el famoso artículo, creo que es el 5, copiado de la, de la constitución italiana, que es, las, que los gobiernos tienen que hacer todas aquellas transformaciones políticas, económicas, culturales, etcétera, etcétera, que, para, que, digamos, para eliminar aquellos obstáculos dentro de la sociedad que no permite aplicar todos estos derechos. Esto te da una enorme facilidad. Esto, por ejemplo, dices, pues escuche, el, 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 el agua tiene que ser pública. Y el suelo. Ahora, por ejemplo, el caso del agua. O sea, un señor que, que es el presidente de la, de la Nesle, una gran multinacional, que antes era, de una, de una, presidente de una, de una empresa de esto que se llama, de grandes servicios públicos, que son, que se ejercen privadamente, ¿no? Es decir, y dijo, dice, ¿qué es eso de que la gente tiene derecho al agua? Dice, no, dice, el agua es un producto que se compra y se vende. Y punto. Y, y eso, y es una tontería, eso de decir, el derecho al agua. Bueno, esto ya, los griegos ya consideraban que el suelo, la energía, la, el suelo, la energía, el aire y el agua son bienes comunes necesariamente. Y unos cuantos más. Es decir, cuando un bien, todo el mundo lo necesita. Pero, los economistas, algunos de ellos, matemáticos, del siglo XIX, ya decían que la banca, como la, la utilidad, la necesita todo el mundo, tiene que ser pública. Dice, y no eran socialistas, etcétera, etcétera. Hay un librito, muy pequeño, pero que es muy interesante, dice, de, textos de Adam Smith, economista liberal, etcétera, etcétera, que dice, hombre, todo eso que dicen, de mí, que la, la, la mano, no esta, la mano, la, la mano mágica, que hace posible el mercado, etcétera. Dice, eso no, no es exactamente eso, digamos, ¿no? Es decir, hay muchas, hay muchas cosas que tiene que controlar el Estado, todos aquellos bienes, que todos los necesitan. Digámoslo, y bueno, pues, esto, por tanto, estamos en una situación, que, él es, la democracia, choca, con, el marco legal, y el marco legal, no es, el Estado de Derecho, mítico, sino, es, un Estado, es, o el Estado de Derecho, pervertido, porque, en una sociedad desigual, el desarrollo de las leyes, imponen, unas deformaciones, a las que, a los principios generales, de la Constitución, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, aquí tenemos que, entre, el marco legal, y la democracia, hay, un elemento intermedio, que es la justicia. Es la justicia. Y la justicia, no es únicamente, el aparato de la justicia, es, es, defender la justicia. Estamos en, en la justicia, no es únicamente, la justicia, para ir a votar, o la justicia, para el derecho, a enviar ordens, a las escuelas. Hay que, la justicia, es otra cosa, es, ver, que, en nuestras, en las sociedades, hay, muchas injusticias. Y una, de las injusticias, es la injusticia espacial. ¿Por qué? No es, porque la misma persona, la misma persona, que viva en un barrio, integrado en la ciudad, o que esté, a 20 kilómetros, tiene un plus de injusticia. Es decir, por lo tanto, lo que tenemos que plantear, en términos, no de, de, solo de, de necesidades, sino, también, en términos, de, justicia, espacial, porque, vivir, en, en muchas zonas, a tus, a los problemas, que ya tienes, de trabajo, de bajos, ingresos, etcétera, hay, un plus, que es, zonas, de, injusticia, espacial, que es lo que, muchos de ustedes, viven, o han vivido, durante muchos años. Muchas gracias. Aplausos.